No desalientes antes de tiempo, no dejes de decir lo que quieras expresar, no pierdas nunca el derecho libre de hablar, no olvides nunca el deber que tienes de expresarte, haz que tu vida sea algo extraordinario, apártate cuanto antes del ordinario, intenta cambiar el mundo a tu manera, no abandones tus ansias, la vida te espera, no intentes ser mayor de lo que eres, sin haber crecido un poco más, sin haber soñado un poco más, sin haber sido feliz un poco más. Las palabras, las risas, la poesía y la música, pueden cambiar al mundo día por día, trata que los desiertos sean oasis y deja para otros seres tu puerta abierta, sé tu protagonista, tu propia historia, tus creencias, no las traiciones, síguelas, no remes nunca, contracorriente, disfruta el tener la vida por delante. No intentes ser mayor de lo que eres, sin haber crecido un poco más, sin haber soñado un poco más, sin haber sido feliz un poco más. No intentes ser mayor de lo que eres, sin haber crecido un poco más, sin haber soñado un poco más, sin haber sido feliz un poco más. Sin haber sido feliz un poco más, un poco más, un poco más, un poco más.